El minor felipín El pelado lo pega con mucha concentración No, no, no Podemos ver lo complicado que es cocinar en una cocina tan diminuta El hombre tiene que agacharse y sentarse de nuevo Además que después se puede hacer lentejas y guiso ¡Guiso vos, hijo de puta! Seguimos con el segmento de cocinando Me veo aquí como un imbécil Esto es nivel X, espero que les haya gustado Chau